Les presento a continuación una versión del restaurante del futuro, un sitio donde la automatización gobierna todos los procesos para que los comensales personalicen sus alimentos a través de la tecnología. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Ubicado en el centro de Buenos Aires, Foster Nutrition sorprende a quienes buscan comprar comida, pues se trata de un local inteligente, en el que toda la interacción desde el pedido hasta el pago está automatizada. El lugar abrió a comienzos del mes pasado y es el primero completamente automatizado de América Latina. Su creador, el ingeniero industrial Martín Zucker, resaltó que los comensales eligen la comida desde tabletas con pantallas táctiles y la retiran en boxes automatizados. Lo que hacemos es predecirnos a la demanda y poder ir armando los platos con antelación sabiendo cuántos van a salir. Y Foster lleva un año de vida y el sistema todavía sigue nutriéndose de las estadísticas y aprendiendo continuamente. El sistema del restaurante prevé la creación de un usuario personal a fin de registrar las preferencias del cliente y la forma de pago para hacer más eficiente el proceso y ofrecer una experiencia personalizada. La verdad que venir a comprar es excelente, primero porque se tarda muy muy poco, siempre tenés la opción de poder elegir lo que hay en la carta e ir variando, tiene muchas opciones. La compañía busca crecer en otros mercados como Estados Unidos, Europa y algunos países de América del Sur. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.